Suave, suave, suave mi canoa, cruzan las olas cuando llegan a la proa Suave, suave, suave mi canoa, cruzan las olas cuando llegan a la proa Soy norteño, nací en esta tierra de Trujillo Ella es muy bonita, son sus calles, suaves y serenas Como la morena, que vive en ese lugar Por la tarde, cuando el sol ardiente lanza al mundo Un lindo arrebol, solo y triste, llorando la pena La ilusión de un viejo amor Me llaman el norteñito, porque en el norte nací Y junto con mi morena, ahí yo viví feliz Cuando salgo por la tarde, con mi morena a pasear Pregunta a toda la gente, si es que nos vamos para el mar ahí Suave, suave, suave mi canoa, cruzan las olas cuando llegan a la proa Suave, suave, suave mi canoa, cruzan las olas cuando llegan a la proa Cruzan las olas cuando llegan a la proa Cruzan las olas cuando llegan a la proa Cuánto camino tuve que hacer para llegar a ti mi querer De la mano del destino la encontré y ahora es mi mujer Cuántas veces me encontró al amanecer Llorando la amarga noche de tu ayer Pero un día la vida me cambió cuando te encontré Diariamente le doy gracias a Dios Ella fue con su amor mi salvación Lo que pueda ser tu nombre una mujer, una buena mujer Ella es mi gloria, la compañera ideal la novia La que me inspira el amor que yo siento Ella es la dueña de mi pensamiento Ella es mi gloria, la compañera ideal la novia La que me inspira el amor que yo siento Ella es la dueña de mi sentimiento Música 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 Música